pero tengo la batería baja vamos a grabarlo vamos a ver como los va porque la vida es un proceso de movimiento vamos allá, esto es punto caliente aquí se va a matar mucho David mató como 70 la última vez lo voy a comprar el c**o, lo voy a comprar el record ahora lo voy a ver esa es la meta mía me va a pagar el café mañana porque me lo va a pagar hay uno ahí, hay uno ahí diablo esa pistola, loco me ha todo un tiro, loco wow vieron eso perdimos el punto caliente, hay reconocimiento hostil campero estoy en el punto caliente estoy nervioso ay bendito, loco pero por qué será que aquí los remarket muchos remarket en este maldito juego no salen como salú, quien mató oh, la vi ay, los mataron a los dos me c**o en todo papi, me han cogido con un escopete y me sacaron la salú eh, ya ve perdimos el punto caliente ya se lo que va a hacer mira eso que embuste, loco te lo juro por mi hija, cabrón estoy disparando en la cabeza, cabrón y no se muere este cabrón que tiene vamos a la cabeza el enemigo tomó el punto caliente están arriba, están arriba ahí vienen ahí vienen ahí vienen el punto caliente es nuestro ay bendito ¿dónde está el punto caliente? de la otra lado oh, ya lo vi buena, 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 buena te las pistolas lentas pero que duro da y así estoy yo con una que lenta pero va a la otra a favor tenemos la delantera volar no es mi no hay la información aquí punto caliente localizado el punto caliente es nuestro punto caliente activado mira, mira eso, loco como un rayo tengo información wow hay un dos ahí hay un dos ahí, loco me matan ustedes buena, diablo bombardeo al diablo yo he pedido bombardera ahhh campero una bonita marina mata a la uno campeando bueno, tosando de escopeta ¿ah cabrón? perdimos que localizado yo to' aquí contigo no, de mierda mátalo, cabrón si te falte a ti ay, loco siempre hay alguien que me daña todo, loco los podría matar todito y siempre hay alguien que me daña de atrás siempre hay uno en la ventana hay uno en la ventana arriba, cuidado mira eso loco tienen el punto caliente volar no es mi única gran habilidad que un perro van a atacar nada tienen el punto caliente volar no es mi única gran habilidad punto caliente localizado el punto caliente es nuestro información fresca punto caliente activado hay cabrón siempre me sale uno de detrás no importa siempre hay un daña jopa el punto caliente ok aquí te dan balas hasta de embuste si, ese es lo que es lo malo si, se me está ayudando que le hacen reto le hacen rellos al cabo controlamos el punto caliente hay un jade, hay un jade, le voy a tener un jade para que los vean aprovechen hay uno ahí de frente el navillo, yo creo que eres tú que está conmigo ahí lo maté, lo maté, lo maté te han metido, te han metido en el barco todavía adentro la jiba, en el segundo piso si, el enemigo tomó el punto caliente ay bendito, pero siempre hay uno loco, te digo yo tengo la bala linda, yo lo veo papi, que se tiene el culo, que se quiera tirarse papi, yo lo voy a matar con esta pistola que yo tengo, el plomo coño, no le cabe wow, como me matan a uno tan rápido a mi no me matan tan rápido a mi no me matan tan rápido a mi no me matan tan rápido la puta pistola que yo tengo, cabrón el corto bala por todos lados de donde, loco, de donde anda subiendo el cabrón, por la ventana, no me joda arriba, 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 ahí está ok, ella los ve mente, cabrón, mente, el otro no te han tocado tanto, cabrón controlamos el punto caliente hay nueva información aquí reconocimiento enemigo activo contacto en el punto caliente no, no, también que iba ya voy, se te siente verga no, me jodí que mira loco, siempre que brincan en el aire me matan a uno se glitchea todo el tiempo no hay por qué controlamos el punto caliente punto caliente activado me velaron ahí bien duro toma, lo maté, poquín árabe ay, bendito, el respon de este juego es lo único que yo me jodo ay, 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 ay tú no, loco, no, no, no mira, loco, me mataron y me mató el mismo me pusieron ahí mismo, detrás de él ah enemigo espiando los cielos no te escucho, loco, se escuchan bien lejos, broder no te escucho, loco, se escuchan bien lejos, broder eres tú, broder, yo escucho el gordo bien, cabrón punto caliente confirmado yo creo que son los S estos ché, bolas, 6 vulnerantes nos harán ahí punto caliente activo es mi única gran habilidad tengo información le volé las cabezas están pa atrás, están pa atrás este David y Gorlo, pa atrás se va, fresco a disparar no, detrás, detrás, detrás perdimos el punto caliente mira eso que embuste cablos, loco, los embuste, broder mira eso mira eso ahí vimos un gordo hay otro gordo hay otro gordo no es mi única gran habilidad ostia perdimos el punto caliente estos cabrones se deslizan mira gordo, hay uno por ahí gordo a la mano derecha arriba, arriba lo que hicieron el gordo la vi, no sé porque me confundo el enemigo tomó el punto caliente bombardearon ahí el mojita de allá en el barco arriba en el techo ahí chacho, bolos esto que suena así hay un hack y la que hay metido hay un glitch en el mundo madre de cabrón volar no es mi única gran habilidad están arriba, están arriba y vienen David por ahí mismo David, están ahí mismo están ahí mismo nos sacas cabrón están arriba ahí mismo por ahí, por ahí atrás, atrás, atrás atrás ya lo vi en el cabrón contacto en el punto caliente los de los discos para matar nooo me he pichao punto caliente confirmado que va a un jadadón que va a un jadadón que va a un jadadón chee si lo mato a todito si lo mato a todito yo no creo en esto cabrón que fue papi? que pasó guelta que estos muertos matan a uno demasiado de rápido es lo que te estoy diciendo mira eso que en voce este tipo lo quemé le tiro tiro y no se muere tampoco cuento inmortal yo voy donde este es el cabrón este es el cabrón mira eh aaaaaaaaaaah nos estamos quedando atrás toma le volé la cabeza a ese canto huele bicho controlamos el punto caliente este es el puto chino también el puto chino chee atrás, atrás, atrás no 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 punto caliente localizado los ganaron no no que ponte wow los ganaron brother volvamos mas fuertes oh no los ganaron el gol lo mataron 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 miralo oh wow miralo qué que doooore yo si como sea no no rompiste mi red por dole